...más en forma, todavía muchas cosas que corregir, mucho entendimiento, entender bien lo que quiere el profe dentro de la cancha y bueno, creo que sirve para agarrar ritmo, para ir tomando fuerza, tomando aire y bueno, importante que se ganó. Independientemente del resultado, ¿se trabaja mejor ganando? Sí, seguro. Digo que llegó mucha gente nueva, estamos prácticamente en el equipo titular, se quedaron todos los tres jugadores del terreno pasado, o sea, hay que entendernos cómo se mueve el compañero, qué es lo que gusta dentro de la cancha, qué es lo que quiere el entrenador y bueno, como vayan pasando los partidos, seguramente van a ser mejorando. ¿Qué puntos positivos resaltas de este juego, mis dos? Bueno, el compromiso de todos, creo que todos los que llegaron saben la situación en la que estamos, que debemos estar juntos comprometidos para sacar hasta adelante y bueno, somos un equipo más ligero, mucho más rápido, de tres partes para adelante tenemos un equipo muy veloz, quien el mano a mano puede vencer a cualquiera y bueno, creo que son unas de las fortalezas que podemos tener a lo largo del tonel. Ya vienen el plantel que tienen, ¿para qué está este poder? Para calificar, yo creo que es un gran grupo, grandes jugadores, no hay excusas, vamos a trabajar al máximo que estén aquí. Oye Luis, ¿qué tanto falta para que el equipo esté al 100% antes del debut de Cholos? No, falta bastante, creo, te digo, esta es nuestra primera práctica apenas, nos quedan tres partidos más amistosos, más bien de práctica para seguir mejorando y bueno, la idea es llegar al 18% al 100% y hacer un buen juego y sacar puntos que es importante. ¿Te esperas del próximo partido que se ven en estos momentos? Bueno, un viaje complicado, pero hay que hacerlo, hay que tomarlo con la mayor seriedad, parece ser que no tenemos problemas de problemas de las risas, pero aún así sirve para agarrar fuerza, agarrar ritmo y bueno, ojalá que podamos traerlo. ¿Y personal, cómo te sientes sobre todo después de los problemas del final de la temporada pasada? Muy bien, contento de quedar, de estar aquí, es un plato importante para personal, como para todos los compañeros, el partir prácticamente últimos del descenso, es un gran compromiso que tenemos y bueno, tenemos mucha más gente que vamos a sacar esto adelante.